...hacer realidad con los grandes premios extraordinarios de Lotería Correntina y La Unificada. Hay más de 1.844 millones de pesos en premios con los sorteos de Navidad, Año Nuevo, Reyes y Fin de Fiesta, que pueden ser tuyos. Sortean el 16 de diciembre, el 6, 13 y 20 de enero respectivamente. Lotería Correntina siempre te da más. Station Fit, gimnasia integral, evaluación sin costo y atención 100% personalizada, periodo de adaptación para evaluar tu condición física, entrenamientos, acorde a tus necesidades, planificación de acuerdo a tus objetivos, nuestras actividades, funcional, sala de cardio, sala de musculación, gimnasia para adultos mayores, crossfit personalizado, alto rendimiento, rehabilitación y suplementación deportiva. Estamos en Junín 1792, Whatsapp 379-467-3124. Station Fit, gimnasia integral. Un batuquero, un batuquero, un batuquero soy, de verde y blanco voy, de tierras egipcia secuestrado, la furia de las rosas te encantará. Un batuquero, un batuquero, un batuquero, un batuquero soy, de verde y blanco voy, de tierras egipcia secuestrado, la furia de las rosas te encantará. Un batuquero, un batuquero, un batuquero soy, de verde y blanco voy, de tierras egipcia secuestradas. LLU lys,Ext, gimnasia legal. Viejas de nadie rezo, con la fuerza del águila vamos a volar, a orillas del nido, a conmemorao. El libro con colores divinos, arandu te invita a equivo, con la fuerza del águila vamos a volar, a orillas del nido, a conmemorao. El libro con colores divinos, arandu te invita a equivo. Atena con lucho con fuerza, en una guerra intolerante, así la peste invadió, expirando su reino murió, que en la historia no es perdida y sorprendió, como la mujer poderosa que gobernó, y hasta hoy también la igualó. Viejas de nadie rezo, con la fuerza del águila vamos a volar, a la fuerza del águila vamos a volar. Ha volado a un único dios, sin la desgracia, a sopor, la furia de las diosas, a sopor, la población se arrepintió. Ha volado a un único dios, sin la desgracia, a la fuerza del águila vamos a volar, a orillas del nido, a conmemorao. Ferde y blanco con colores divinos, arandu te invita a equivo. Atena con lucho con fuerza, en una guerra intolerante, así la peste invadió. Destinando su reino murió, en la historia me perdió y sorprendió Como la mujer poderosa que gobernó y hasta hoy nadie la igualó A la eternidad ella trascendió como batuquero soy, de verde y blanco voy Que en tierra sentencia se encuentro la voz, la furia de las diosas te encantará A la eternidad ella trascendió como batuquero soy, de verde y blanco voy Que en tierra sentencia se encuentro la voz, la furia de las diosas te encantará A la eternidad ella trascendió como batuquero soy, de verde y blanco voy A la eternidad ella trascendió como batuquero soy, de verde y blanco voy Descubri que te amo demais Prende la radio, búscate el diar, 97.3 continental Ponte la tarde, hace calor, en carnavales se prendió el ventilador Ay que alegría, ya empezó carnavales al día Llegó la siesta no se duerme, rey como despertó Si estás portando sin parar, corriendo de aquí para allá Ponerte al día, ponerte al día con las primicias de carnaval Carnavales al día Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo ¿Cómo andan? Bienvenidos a Carnavales al día Hola, hola Hola Carnavales al día Llegó la siesta no se duerme ¿Quién despertó? Si estás portando sin parar, corriendo de aquí para allá Ponerte al día con las primicias del carnaval Carnavales Me encanta el tema, lo escucho todo el tiempo porque está en Spotify Ahora, síganlo en Spotify y úsenlo en el tema Ahí está, hay otra creación del señor Renzo, repito Genio de la vida, que viene su cumpleaños Que viene su cumpleaños este jueves Bueno, ¿cómo andan? Nico, Pedro, ¿cómo está? Muy buenas tardes El team de los martes Tienen que superar al team de los lunes Las chicas le vienen superando a ustedes Tú, 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 así No necesito Tienes a alguien que es poquito, está al 10% esta forma, está funcionando Yo este 24 tranqui Tranqui, ¿te está guardando para la fiesta del chamamé? ¿Para la fiesta del carnaval? Claro, tengo que estar tranquilo porque en mi cabeza no da más Para Camacuas Show Uy, bueno, están guardados, ya tiene olor a una salina, ya Tiene como un... Se le quemó el pelo Le está afectando la salud a Pedro Ríos, todo lo que está haciendo Pedro, que va a estar el 17 de enero en la fiesta nacional del chamamé No se lo pierdo Miércoles 17 Miércoles 17 Ese día, no vayamos Con Ulises Saracho de CM Sí, así es Como última national Vamos a estar capturando todas las imágenes de Pedro ahí Sí, porque para eso le apago ¿Qué tal, eh? No sé, no sé, no sé ¿Qué tal? A mí me llegaron, me llegaron 200 dólares me pidieron Ah, vos sos como... Coración de remanso me imagino que va a estar No, no va a estar No, no va a estar ¿Cómo? No, 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 no Nos vamos Apagado, nos vemos de mañana a las 14 ¿Cómo no? A tu placar ¿Te diste cuenta que es como Melisa Que tiene todo ese equipo también? Tipo de CM, de fotógrafo, así No, todos tienen un super equipo Es una estrella Melisa Torres, que estuvo ayer Ah, no, no, mire justo Porque tenía cosas que hacer yo ayer en el... Tengo cosas que hacer No tiene pedo No tiene pedo Divina Melisa Hermosa Sí, después vi la foto hermosa Hicimos las pases, hicimos las pases Hicimos las pases Pero si estabas limpiando el patio Podrías haber visto No, no, no Porque no tengo tiempo Yo cuando limpio me enfoco ahí en limpiar Y dejarme... Bueno 3-7-9-4-8-5-56-0 Nuestro mensajero de texto Un saludo para todos los que nos escuchan a través de Radio Continental 97.3 Que este viernes Va a estar transmitiendo la trigésimo tercera fiesta Pero va Como todos los años Desde las 5 de la tarde Este viernes espero regalos porque es mi cumpleaños También, mirá todo Y te traemos los chicos, ya te dijimos Van a venir los boys y los bonecos Ah, se viene el duelo aquí en Carnavales al día Boys vs. Bonecos Ojo, eso nunca antes visto, eh A ver quiénes son mejores ¿Quiénes tienen más años? ¿Quiénes están mejor? ¿Quiénes son los mejores? ¿Eh? Y todo lo demás Ya en el gimnasio todo ponemos al día para el viernes ¿Puedo decir algo? Sí Melani, estoy en vivo, no puedo atenderte, mi amor Melani, empezamos a las 14, eh ¿Qué le pasa? ¿Qué problema está habiendo, Melani? Por favor, bueno Rápidamente, avisos parroquiales, como se dice Venta de hamburguesas Organiza la comisión de frente de Zapucai Esto será el jueves 11 de enero a la noche En el ensayo general Promo 2x5000, 1x3000 En el Club Juventus Qué rico Así la gente puede aprovechar para comer Me gusta, me gusta esta iniciativa A mí yo, esto me encanta Que para cubrir un poquito los gastos Y generar comunidad Me gusta mucho Muy bien, felicitaciones a las comisiones El jueves entonces, atención Los que vayan al Club Juventus No vayan cenados O cenen ahí O pidan ahí Se venderán hamburguesas Por decir las otras agrupaciones Coparsa hacen también Pido disculpas No nos llegó el flyer Nada más que por eso no lo decimos, eh Claro Simplemente por eso acuestro Que manden, que manden Que nosotros contamos todo Así es Bueno Recibimos a nuestro invitado De la verde y blanca Arandu Beleza Está con nosotros El gran coreógrafo Miguel Camino Y la gran Gran figura De Arandu Beleza Laura Esquilio Pero bravo la gente ¿Cómo están? Mezaza Embajadora Embajadora Sí, gran figura De Arandu Beleza Sí, sí, sí ¿Cómo están chicos? ¿Cómo andan? Bien Todo bien La verdad Muy contentos Trabajando un montón Este año La comisión Comenzó a trabajar Desde muy temprano Así que Nada Estamos con todas las pilas puestas Ensayando a full Ya comenzamos hace Un par de semanitas El ensayo de show También Así que Estamos muy bien Bueno, ustedes también Han sido una de las comparsas Que más han trabajado Durante muy bien Lo decís Durante el año Con muchas actividades El convite Arandu Que me encantó Que ojalá que Eso se replique en todos ¿No? Porque es una forma De generar Como siempre digo La comunidad del carnaval Que esté presente Durante el año ¿No? Sí, yo estoy Una movida interna Muy linda Que es la fluidez De esa sangre Que pasa entre El comparsero Los directivos Y los contratados Que somos nosotros O involucrados En la comparsa Siempre En la primera Digo Y repito En la primera comparsa En la que Para mi experiencia Que fui coreógrafo De todas La fluidez Esa está presente Che, van a hacer la música Queremos que vos vengas Che, viste la carpeta Queremos que la veas O sea, acá no hay secretos De áreas Ni cosas por el estilo ¿Te pareció bien? ¿Qué te parece esta frase? Me gustan Me parece que eso Habla muy bien De una comparsa Que quiere Crecer también Con los comparseros Me parece que pasa eso ¿No? Exacto, sí La verdad que sí A todos Siempre nos dan La posibilidad De participar En todo De dar nuestra opinión Más allá De que hay decisiones Que lógicamente Se toman en la comisión Pero Siempre nos dan Participación en todo Y el tema del comité Como vos lo decías Es una muy linda iniciativa Que más allá De que nos sirva también Para difundir el carnaval Nos sirve también Como unión Entre todas las agrupaciones Y todas las comparsas Porque han respondido De buena manera Digamos Siempre nos han acompañado Bueno La embajadora De Arandú, Beleza ¿Dónde se ubica En la estructura De la comparsa? Porque algunos van adelante Otros cierran En tu caso En carroza Abajo En carroza ¿Viste que cada uno? Vuelta pista También vuelta pista Mirá Vuelta pista Con una corte Que me acompaña Esta es una embajadora Popular La que va a piso Estamos armando Una linda propuesta Con los chicos Que son mi corte O sea Con un grupo de chicos Que van conmigo Que bueno Les mando un saludo a todos La verdad Es que estamos tratando De armar algo diferente Algo lindo En donde podamos Interactuar Interactuar Sí Armar algo más Como actuación Ponerle un plus Que se nota que venís Eso está bueno Que se nota que viene La embajadora Eso está bueno Vamos a ver Como sale Tenemos muchas expectativas Por este carnaval Y estamos trabajando a full Así que ¿Es la primera vez Que van a hacer algo así? ¿No lo habían probado? No, ¿Es la primera vez? Creo que es la primera vez Sí Sí, sí, sí Yo de los años Que estoy en Arandú Que este va a ser Mi cuarto año Nunca había visto Que lo van a ser ¿Lo propusiste vos? ¿O te lo propuso la comisión? Es una idea general Del grupo Sí Ellos ya el año pasado Me acompañaron a mí En el curso Obviamente era un grupo Más reducido Y la idea es En general De todo el grupo Todos aportamos Tenemos unos chicos Que son bailarines Y que por ahí Aportan muchas ideas Así que está bueno Y aparte Miguel también Que nos acompaña Y nos va ahí Dando tips Esta chica Es una comparsera De primerísima Totalmente Siempre al pie Siempre está Su rango No interesa Él ya está Siempre Como si fuera una comparsera más Sea embajadora Sea lo que sea Viene a los ensayos Le interesa todo Se preocupa por la comparsa Por el grupo Al coreógrafo A lo que sea Les habla Che Qué padre Necesitamos esto Es bárbaro Trabajar con gente Le importa mucho Lo que pasa En la comparsa No solo Es una sujeta De su propia Investidura Ah No soy la embajadora No, no, no Llámenme y veo Si puedo ir Exactamente Está todo armado Y voy Una cosa así No Muy divina Laurita Gracias Vos como venís Palpitando Este papel De embajadora La verdad Una muy linda experiencia Agradecida Desde ya Con la comparsa Desde el primer día Para mí es Algo muy lindo Una experiencia Hermosa Y bueno Nada Para mí el carnaval Es lo que A mí me hace feliz Porque yo entro ahí Y siempre digo Me olvido de todo Creo que nos pasa A todos los comparseros Y bueno Nada Una oportunidad hermosa Bueno Vamos a entrar de lleno Con la polémica Qué raro Qué raro El sombrero El sombrero El sombrero que viene En los últimos días Estuvimos Debatiendo acá Profesionales Correntinos Versus Profesionales De otros lugares Que vienen Al carnaval De corrientes Cada uno Tiene su opinión Que está bien Que no está bien Que hay en corrientes Profesionales Idóneos Para trabajar En el carnaval O no hay Que por eso Llaman a otros lugares ¿Cuál es tu visión Al respecto Querido Miguel? Siempre venimos Con alguna polémica El año pasado Fue la del chamamete ¿Te acordás? Referido a esto Bueno La idea de la sangre Cambiaría algo ¿O qué? Corrientes Tiene una tendencia Muy unitaria Para mi gusto Si vienen de Buenos Aires Como vino Mitre Invadió Paraguay Parece que está bien Ahora Si es de acá El gaucho Gil Lo persiguieron Pobrecito Y lo colgaron Porque no querían matar Los paraguayos Que eran sus primos Hermanos Y sus hermanos Esto pasa En todas las áreas Y nosotros mismos Creo que tenemos Ese valor Colonializador Y los de acá Viste que son medio pelo Y esto no lo digo por mí Lo digo por cualquier Correógrafo correntino Le van a hacer En una comparsa Un homenaje A Dionisio Soler ¿No es cierto? Ah Le hacen un homenaje Pero parece que no es tan valioso Porque es medio de por acá ¿Cómo sería la historia? No tenemos coreógrafos propios Teniendo chamaméceros En toda la provincia Y etnólogos del chamamé Que manejan El chamamé De la pista De los 60 De los 50 De los 80 De los 90 No tenemos Porque traemos uno Que vino con su equipo Que no tengo nada Contra ese señor Y bailan media punta Y parece maravilloso Viste Ahora Decimos todos ¡Eh! ¡Eh! Pero no queremos contratar Ningún cambasito Del interior ¿Por qué? Bueno Pero esa polémica No se da en el chamamé Porque nadie dice nada Salvo nosotros No, bueno Dijimos la vez pasada Y hay internas Que se dicen Yo trabajo para la Públicamente nadie Ah, bueno Eso no sabía Pero Deben ser en la reunión De carnaval Es ahora Una pose también Que de paso Quiero decir Que hoy es el cumpleaños De Carla Noval Mi amiga Que la amo ¡Eso, Carla! Que la traje yo De Bailando Sí, sí, sí Y me parece maravilloso Trabajamos juntos Siempre Ella está súper agradecida Yo digo No pasó Ni un programa Que ella nunca Dejó de decirle Agradezco Lo que aprendí Del carnaval De Miguel Camino No, era Yo tenía experiencia Porque ya trabajé Con muchas comparsas Pero una cosa Es trabajar en el Maipo Con una BD O con cinco O en Disney Con la figura Y otros 300 comparseros Con pluma Que son amater Y ella sintió Que aprendió todo Junto a un equipo Correntino Yo me acuerdo Miguel ¿Qué año fue? ¿2011? ¿2010 fue? ¿Cuándo ella vino? ¿2011? ¿2012? Claro, que vino a coreografiar Y se fue Hasta el 2013 Creo que Carnavales del Mundo Era que estábamos Carnavales del Mundo Disney Y qué fue el otro El Teatro Vera El Circo Y el Circo Yo ya no estaba Claro, que ella estuvo Coreografiando El 4 entre Fue muy lindo Trabajar con Carnaval Entonces Resumiendo Hiciste tu santo En pocas palabras ¿Cuál es tu opinión? Creo que cualquiera Puede ser coreógrafo Que no hay No hay que preocuparse Por esto Porque es normal Nada Ahora si vos traes uno Que viene del Bailando Que hizo una vuelta Carnera en la televisión Y te parece Que es súper top Y te da un Handicap Más grande Que el que salió Acá nomás Y bueno Eso es una cuestión De estatus Porque nosotros Tenemos una visión Del estatus Que lo ponemos En el Carnaval También como en otras cosas ¿Crees que eso ¿Crees que eso Influye en el jurado? ¿O qué está pasando En la competencia? Entonces Porque si nos vamos A los números Digamos Los directores De Buenos Aires Digamos Están Puede ser También Esa influencia La idea De que Cuando vienen Los jurados Conocen Porque también Los jurados Vienen de la capital Claro Y por eso Es lo que yo Diciendo que esto Es una colonización ¿Por qué no de Mendoza De Salta De La Pampa De Chubut? Pero hoy lo dijiste Vos qué lindo Escucharte decir eso Ustedes se conocen Aparte Ustedes se conocen Los jurados Que vienen de la capital Conocen No conocen Porque ahí va a haber Una impugnación Así que no De conocerse No se van a conocer O sea Saben quiénes son Pero de conocerse De tener una relación Se conocen en ese sentido O sea Saben quiénes son Todos los jurados Son muy conversables Los conocen En muchas áreas Yo la año pasado Me encontré Con gente conocida De estudios De No solo de danza Sino de otras cosas Entre los jurados Pero Esa gente Conoce al coreano Porque viene de San Martino Porque viene de aquí Porque viene de bailando Saltando De lo que sea Entonces se conocen Y hay como Una idea De que te va a puntuar mejor Lo que hizo Fulanito Porque Ese señor Tiene como Un handicap Más alto Que el chico Que Yo no soy De Corriente Capital Así que a mí No me endilguen Yo soy del interior De Corriente Además sos jurado También Sí A veces soy jurado Si del barrial O afuera En la provincia En otros lugares O sea que Estás conociendo Le partís De la provincia Cuando te llaman de jurado ¿Qué pasa? Te llaman de varios lados No es que dice Ay vamos a llevar A todos los correntinos Vamos a encontrar Con uno Que es de Gualeguachú Y el otro Que viene de Santo Tomé El otro Que borda Uno Que no sé Hace Silva Qué sé yo No es que tienen Esa idea Centralista Que si viene De Allia y T De la capital Los zapatos Son modernos Es vestuarista Del teatro Colón Maravilloso Pero mira acá Acá te bordan Y te hacen trabajos Hay modistas Que te cortan Y te hacen Cosas extraordinarias Que después Ya no Son especialistas Para hacer traje De ópera En el Colón Pero No sé si De carnaval Mira Estuve En posada La vez pasada Había contado Una anécdota Porque me acordé Y en una vidriera De un señor Un señor anciano Que estaba en una casa Que estaba vendiendo Rematando todas las cosas Encontré un collar Hermoso De bronce Así Le entré Le dije Señor ¿Cuánto cuesta Este collar de bronce? No sé Ay Me dice A vos te vendo Por mil quinientos pesos Por Sí Mil quinientos pesos Ay yo me llevo Este collar Y el otro Que tiene allá Me dice No Ese es carísimo Ese sale Doce mil pesos Me traje el de bronce Con todos Piecitas bronce Todo labrado El otro Que salía Doce mil pesos Era Un collar Hecho Así como esto Con perla Y cosita Que es probable Que salga Trescientos cincuenta pesos Pero impresionaba Tanto Tenía un trabajo Importante Un trabajo Carnestolendo Pero no tenía El valor El precio Sí Pero bueno El señor No conocía De eso Me pareció Que era No sé Pero era más caro Que yo me compré Sinceramente Era de bronce Claro Lo puse y quedó Así como Era de clopatra Yo ahora me siento Akenatón Akenatón Hablando de Akenatón ¿Qué personaje Tuyo? Ya nos dijeron Así que no te preocupes Nos dijeron algunos Soy la diosa Bastet Acá tenemos Nuestro historiador La verdad que es Un muy lindo personaje Mi traje tiene Mi diseño Tiene mucho color Me encanta Me encanta Porque tiene Esa cualidad Digamos Primero Ser una diosa guerrera Y a la vez También ser una diosa Protectora De la armonía Del amor De la familia Así que está buenísimo Qué bueno Aparte me gusta Mucho el tema Que eligieron En cierta forma Porque tiene Mucho color Tiene mucho brillo En esa época Viste que se vestían Como todas las que eran Así las diosas Y las figuras importantes Las emperadoras Y emperatrices Tenían como mucha ropa Y muchas cosas Así que espero verlo reflejado Mucho detalle Mucho brillo Pero en Egipto Tenía mucha gente desnuda También También Había muchos músculos Puestos Uno lo ve Y está todo En una pollerita A ver si los cortesanos Salen así Te juro Vamos a ver Esa parte En Aranduvelecha Hay cuerpos Que están Destinados Bueno Ve a mirar No te interesó Porque no Los cuerpos De las mujeres Y bueno La invención Del make up Que viene de Oriente Fue justamente El maquillaje De lo que llamamos Un sujeto Si varón ¿No es cierto? Un sí varón Porque los varones Se maquillaban en Egipto Claro Y las mujeres Las ligaban Porque eran parte De las cortes Pero también Sí Pero bueno Va a estar bueno Se homologaban bastante Con las faraonas Que aparecieron Bueno Nefertiti Fue la primera Que gobernó Con su esposo Y fueron los que Intentaron Imponer el monoteísmo Digamos Que es lo que se trata Un poco En la historia nuestra Sí Que es lo que hace Que se desate La furia de las diosas Porque bueno Las destronan Digamos O sea Ustedes te cuentan Esto que están todos Instruidos Los de Arandu Todos saben Los personajes La historia Sí Hasta Miguel Está conchado ¿Cómo es el tema acá? Los mandan Los bolitas Le dicen ¿Se van a leer O ustedes solos? Hay un tutorial No, pero en general Acá los comparseros Correntinos Acá en la capital Todos se interesan Es muy difícil Que alguien No sepa El personaje Que le toca Digamos Salvo Al día siguiente Que le dan Pero después Todos Cuando se trata De tener personajes Sí Se instruyen Un poco Ahora si son parte Así del montón Digamos No sé Si se van a poner A leer Habría que preguntarle A uno Que salga Ya en el fondo Del grupito De no sé cuánto No, por ahí Son tan abstractos Que te dicen Mira, yo soy esto Pero la verdad No tengo ni idea Claro El mejor Ha pasado Depende del tema También Este es un tema Por ahí Que tiene mucha historia Entonces por ahí Historia y mitología Son las cosas Que están ahí Muy lindo Lo que pasa Que en otros lugares Hay como una invención De elementos más fantásticos Yo le pregunté A la gente de Arabera Y vos qué pescado Eso es fácil Soy la mezcla De uno De una palometa Con un No sé qué Mejor Y qué cosa Doris Nada Eso porque Una nueva mitología ¿No es cierto? Está creando Una nueva leyenda Claro Entonces más difícil Pero en Egipto En este caso Ahí como Los dioses Están catapultados De tal manera Que toda la historia Oriente Occidente Se impregnó De eso Es cierto Nosotros estudiamos Cada vez que tenemos La secundaria Y la primaria Siempre te hacen estudiar Historia Y te meten un poco De Egipto Y algo Te conoces Pero no hay Acá que te empiecen A estudiarme Los peces del Paraná Y la historia del Paraná Por ejemplo No tenemos mucho Entonces viste Que eso Tienes que agarrar Y en realidad Hay mucha De nuestra historia Por ahí Provincial O de lo nuestro De cada día Que por ahí No tenemos conocimiento Que es No sé Nuestra naturaleza Que es tan rica Todo lo que tenemos Lo que nos rodea Digamos En el día a día El turismo Y demás Que mucha gente Por ahí no No conoce La verdad que los temas De todas las conversas Están muy buenos Y va a estar bueno Ver los shows Para ver Eso Le voy a preguntar A Miguel Que es un Estudioso Del carnaval Tiene títulos Y todo Trayectoria Tiene chapas Tiene chapas Y sabe Araberá Tanto Araberá Como Zapucay Tienen coreógrafo De show De corso Subcoreógrafo Secretario Viste como Un equipazo Da la impresión De que vos estás Un poquito menos O sea Tienes un poquito Menos equipo ¿Cómo es tu equipo Artístico? Nosotros somos tres Poquísimo Para encargarse De show De corso Sí Yo tengo una cuestión Entre presupuesto Y no sé Tendría que estar En el criterio De los directivos Para decir Por qué fue Coreógrafo De comisión De frente Coreógrafo De esto Todo Digamos ¿Viste? Sí De todo De corso Y de show Acá hay una cosa Así simple Corso Y show Y entre los tres Y entre los tres Trabajamos Yo hago la dirección General de todos Pero mi equipo Trabaja conmigo En las dos áreas Después está El que va a ser La parte de la pantalla Que ya es el show Específicamente O el musicalizador Con el que levantamos Las cosas Investigamos los temas Durante mucho tiempo Para que la música Sea genuina En el show Entendible Tenga elementos Chispeantes En una historia Que por ahí No es tan fácil De contar En una musicalización Vino el negro Carrizo Y dijo A nosotros A mí no me gusta Que los shows Estén Sean narrados Que está contándole Al espectador Lo que va a ocurrir Que vea el espectáculo Y que él Vaya sacando Sus propias conclusiones La otra Propuesta Es la narración ¿Eh? Clara y concisa De los hechos Que se están Que están sucediendo En el escenario Vos ¿En qué lugar Te ubicás? No, a mí nunca Me gustó la narración ¿También? Sí, sí, siempre me pareció No, no En contra mía Se pusieron narraciones Pero Yo trabajé mucho tiempo Con Dante Sena Nunca quisimos narraciones Los temas se desarrollan Y el público Tiene que ir descubriendo Porque esto es un musical Si alguna cosa Vos querés Poner O de escribir En algún diálogo Pero en este caso No todos vamos a estar Al tanto Del tema Que ustedes traen Y los personajes Tampoco Ustedes Nada La narración Literaria Va a haber una narración musical Claro Que no la vamos a General Estar ahora Pero hay una narración musical Como en la comedia musical Claro Que yo digo Que se yo Buen día ¿Cómo están? Me encanta estar acá Y estoy diciendo Qué bien amanece en Broadway Qué lindo es amanecer en Baltimore ¿No es cierto? Good morning Baltimore ¿Se entiende? Y la chica sale Están todos los amigos En el colegio Y vos sabés Que está dentro de una ciudad O haciendo una cosa O Bueno no sé Hay que buscar Los elementos Que por ahí no quita Que vos tengas un poema O una cosa O un texto Ahora cuando dicen No se fue Porque la tía La negra Estaba allá Perdón No esto No es una alusión Pero Era horrible Y se marchó Se marchó Y le encontró A los parientes Después no sabían Quién Y aparte que es Y se marchó Y fue saliendo Caminando Hacia el horizonte Y vos ves que va La compañera Con su poca Dar Y vos así Es un sobretexto Si yo no estoy viendo ¿Para qué me lo estás contando? Miguel Y vos creas el show Y lo pensás En el jurado O en el público Porque también es A otro de lo que piensan Un montón Es una cosa Muy importante Intermedio Pero A mí me gusta el público Que entienda el público Pero también Si esto es competitivo Claro Y la idea es que Uno se tendría que preguntar Si el jurado No es un público El jurado ¿Qué tiene ese jurado? Estamos con la sangre azul De vuelta Lo que pasa es que Sí, pero lo que pasa es que Por eso Por ellos pasan Digamos el resultado Y la competencia O sea Bueno, pero también Pasa por el público Y ¿Cómo evalúa un jurado? Yo tengo que ser María Calá Para que a mí me diga Que tengo Expresividad No El año pasado Tuvimos la sorpresa De que todos pensaban Que era Verá Ganaba O el 70% 80% De la gente Pensaba que era Verá Ganaba Ahí tenés La no se apoca ahí Sí Sí y no Porque la verdad Esto no es una crítica ¿Por sí? Sí, es una manera de mirar El espectáculo de la verdad Que tenía una impresión Muy hermosa En el principio Se quebró por la mitad Para mí Hubo dos espectáculos Parece que lo hizo La mitad uno Y la mitad otro Y en una mitad Estaba como Exacerbada De personalidades Y en la otra Quedó la comparsa Medio a media Yo fui a ver Bahía Digamos El samba Y no vi una Bahiana Y ahora tenía ¿Cuántas Bahianas tenía? Por decirte Un criterio Muy simple Era Río O Bahía No hubo Mucho samba Decís vos Pero Vos le preguntabas Decías Pero esto No, pero esto no pasa en Río Esto no es Río No sé Había como una necesidad De volver a negar Lo que se estaba afirmando Qué sé yo Terminó siendo El top show Digamos Eso sí Era una afirmación El top show Esto Nadie quería negar Que era un top show Pero Entonces La historia del samba ¿Cuál era? Yo le puse samba Claro Esto va a pasar Con la furia de las diosas Sí Las diosas Son divinas Todas Pero se tienen que enfurecer Si no se enfurecen las diosas ¿Cómo hacemos Para entender La furia de las diosas? Claro ¿Le pinchabas a las chicas Para que te saquen La expresión de adentro? La furia que hay en ustedes La verra Como diría Moria Sí, sí, sí Vendeme el show En fin Pero están muy bien Estos dos criterios Hay que pensarlo ¿Se puede llegar a un consenso? Lo ideal sería Un equilibrio Por eso Pero que difícil Sí, es difícil Pero se supone Que lo que vos haces Para el público Tiene que ser tal excelencia O no sé Dentro de los límites Que te vean Que el que ve Se suscribe a eso Por la emoción Por el entendimiento De la misma manera Que el jurado Después si hay otra Que es más emocional Y te ganan puntajes Bueno, puede ser Pero no es porque Haya esa decisión Entre jurado y público Como cualquier obra Lo que sí Jurado siempre es selectivo Digamos A vos te gusta La voz lírica Y bueno Imposible que te guste La voz agónica De Leda Valladares No A ver si no Tamina grita No canta Bueno Laura ¿Y tu show? ¿Podemos decir algo? Y tengo varios cuadros Donde voy a participar No voy a contar nada ¿Hay algo romántico? ¿Hijo de la casa? Con el director al lado ¿Algo romántico va a haber? ¿Se escuchó algo En un momento de error? ¿Besos? ¿Dijeron? ¿Besos? ¿Dijeron me parece? ¿Besos? ¿Besos? De mi parte no Ah Ah No cuentes, Miguel Los besos ya están En el galpón Ah Ah La bonita Sí, juro No tengo pareja No tengo pareja Polémica De vuelta acá Era con tu pareja Un saludo Sí, con ella Es que me bancan todo Y va Me pone el traje Lo guarda Me acompaña De aquí para allá Todo así que Pero no es celoso Por ejemplo Si tenés un besazo Un besazo ahí En el show Es todo acting No se me dio esa situación Pero Anotá Miguel ¿Viste? No hay problema La única que puede tener beso Es Nefertiti Porque es la deuda humana Se enamora En este caso Las diosas no bajan Y se enamoran de un humano No son como los griegos Son diosas egipcias Saben que su rango No se transita por el medio ¿Cómo viviste el año pasado La polémica de Virginia Costa Y su representación? Fue difícil Porque Por un lado La comprensión De la idea De la discriminación Yo trabajo En temas de género Y racialidad Y demás Y soy muy amigo De la directora de Linadi También Y discutimos Y hablábamos Un montón de cosas En fin O sea A nosotros La negritud Nos afecta de una manera Pero Yo defiendo La teatralidad De las cosas En el aspecto Que el arte Representa cosas Sin emanar De un juicio directo Digamos Que vos te pintes De negro Y que sea malo Ni bueno Pero bueno Eso fue Polémico Porque esta cuestión Viene del Estado Unido Donde el problema De la racialidad Y de otros lugares Es muy grave Entonces Tiene nombre Ese tipo de discriminación Entre comillas Digamos Por eso Por eso ¿No te pareció Muy exagerado? ¿No te pareció Muy exagerado? Y había como Una cuestión Se formó en torno a eso Sobre todo En este entorno En que Carlitos Lancieri Cuando fue En Zapucay El negro San Baltazar No tuvo ese problema O sea Se contaba Con la anuencia De los que La denunciaron A Virginia O sea Ahí que hubo No sé Ellos se justifican De que En ese momento No estaba legislado Es como Es lo que ellos Dicen Por lo menos Así que por eso No hubo Este tal revuelo Y eso pasó Con Virginia Claro Que Virginia No se acercó A instruirse En lo que es La comunidad De los negros Yo creo que no lo vieron Como parte del show Lo vieron más O lo sintieron más Como un ataque Se me hace Nadie salió A defender Al pobre muchachito Que hacía Lagarto Que se ha arrastrado Por la avenida Por el corzódromo Todo el tiempo A favor de los lagartos Nadie dijo nada Yo creo que Todos los animalistas Que hay acá La gente que Pro animales Sí Esto es un show Virginia me parece Que es una gran figura De nuestro carnaval Que siempre lo hizo todo Con gran respeto Exactamente Y me parece que En ningún momento Hubo ningún tipo De intención De ofender a nadie Ni mucho Está clarísimo Así que ¿Es que tú crees Que a la hora De armar un espectáculo Y armar un personaje Nadie lo hace Con la intención de ofender No, de ninguna manera Pero por eso te digo Para mí fue un poco Exagerado Sí, sí, sí Si te podrías vestir De la Virgen de Itatí Que yo quise Que se vistieran una vez Para el sur de Zapucay Y no quieren Porque tienen miedo Que los que tienen La religión O en corriente O los arzobispados No, no queremos Tener problemas Pero ¿Cuál sería el problema De vestirte de una deidad? No sé No le veo En la teatralidad O sea Esto tiene que ser funcional El arte Es justamente La disputa Que hay A cómo representar Elementos que están En conflicto En la sociedad Hay una comparsa Que hace La comparsa Marabú El tema de este año Es la Virgen de Itatí Es un Hay un San Manredo Con Julio Cáceres Introducido Un San Manredo San Manredo Ellos explicaron Que con mucho respeto Están haciendo el tema Y la verdad es que Hay que sacar su sombrero Porque hay que hacerlo Sí Y forma parte del arte El respeto Y la irreverencia Porque el arte Es un lenguaje De quiebre No es un lenguaje Que le hace así A todas las cosas Y bueno Sobre todo el carnaval Cualquier Teatro Por ejemplo El carnaval brasileño O la murga uruguaya Son La murga uruguaya De crítica social Sí o sí Está dentro De su reglamento Que tiene que tener Una mirada crítica Con humor Pero una mirada Social fuerte Usted era muy chiquito Pero se acordarán Que en Roma En Grecia Y en cualquier lugar Los teatreros Satirizaban El poder El sexo Las cosas Que sucedían En la sociedad ¿No es cierto? La comedia Y el arte Se pasó haciendo eso Para educarnos Y aprender A tener distintas miradas Y el carnaval Se encargó también De eso Y Todas las ramas Del teatro Hicieron eso En las barriales En las barriales Hubo una virgen Bailando el año pasado No están tirando el dato ¿Saguían eso Pedro? Bueno Muchos mensajes Para ambos Mar González Te adoro Y admiro mucho Mucho Migue Y todo el equipo Dice Sonia Silvero Vamos Lauri Araceli Ailendo Una diosa Nuestra embajadora Nieve Garay Hola bellezas Daruk Vamos Laura Mariana Belén Laura La vas a romper Como siempre Todo el éxito del mundo Bueno Bueno Muchísimos Te voy a leer uno Que no es a favor tuyo Porque si todos Son a favor tuyo Es de nuestro Hater oficial Él es nuestro Crítico oficial No le gusta nada Del carnaval A ver quién es Odia a todas las comparsas A todos los comparseros De antes De ahora Y los que van a venir También Buena introducción Por las dudas Sí Por las dudas Juanma Barzol Dice ¿Y qué hace Una embajadora Malpeo Dice Algo así Bueno Yo creo A ver Yo a Juanma Lo conozco muy poco Pero ¿Qué papel sin sentido Esa embajadora Dice Juanma Barzol Bueno Está bien Es su opinión Y se respeta Pero me parece que A ver Creo que Araberá No tiene embajadora Pero me parece que Es un lindo reconocimiento Que se puede dar A algunas personas No, no tenemos Ni embajadora Ni embajadora Como es Que vienen Participando del carnaval Y que vienen mostrando Un trabajo Durante años Así que bueno Yo creo que Cada uno Es libre de opinar Pero por supuesto De sentirlo De una manera Diferente Así que Y no dar explicación Ahí está No, obviamente No vale Que lo queremos invitar A Juanma Barzol No quiere Pero no quiere venir Él quiere venir Cuando él nos avisa Nos dijo No quiere venir Así Debatimos acá Él es de Araberá No, no, no Creo que no Él trabajó en Erandú Trabaja para el carnaval Sí, trabaja para el carnaval Bueno A mí me hizo alguna vez Un trabajo precioso No sé si es un gasquete No quiere, no quiere venir No quiere, no quiere Pero bueno Tavo Aguirre La embajadora más linda Y excelente persona Aguante la corte de Bastet Aquí le jalín cura Qué linda Lau Mario Enrique Villalba Genia Lau Este año es tuyo Dice Bueno Facu Coronel Los amo David Lanzón Y la mejor embajadora Del carnaval Belleza total Aquí le dicen Algunos carnavales Por reglamento No pueden haber temáticas De religión o política Sol Lailín Boglaut Estamos escuchando Todo el éxito Compañerita Compañera Excelente El carnaval Que es revulsivo Y que nació Para hacer esa Esa inquietud Porque ahí viene el carnaval Nosotros Así es De poder hacer La burla De las instituciones El rey de la burla Justo El rey de la burla Y resulta que ahora Colonizamos el revés Hay que tener mucho cuidado Con todo Digamos Tengo pan un poco Sí, viste Lo que es la normalización Una cagada Pero bueno Funciona así Bueno Ensayos ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Algo horas? En el club Huracán Huracán Sí, todos los días Nos estamos juntando Las 21 horas 21 horas 21 a 30 Por ahí la gente Sale de trabajar Y se va para allá Hacemos primero Ensayo de corzo Y luego seguimos Con la parte de show Muy bien Muy bien Todo en el mismo lugar De lunes a viernes Todo en el mismo lugar Sí, todo en el mismo lugar Y la batería Ensayo por un lado Del otro lado Del estadio Ensayo general No tienen todavía, ¿no? No, no, no Todavía no Pero está Todo armado Exacto El curso está todo marcado Ya hace un mes ¿Con cuántos comparseros Integrantes van a llegar Más o menos? Números, Laurita Yo no tengo la carpeta Y estamos en 350 Más o menos Mira, qué bueno Sí Pero qué hijos de su madre ¿Cuántos están yendo a ensayar? 150 Me están faltando 70 Esa es una gran invitación Que queremos hacer Yo soy una persona Que siempre va a show Al ensayo Desde el primer día Digamos Y tenemos mucha gente Que por ahí Le cuesta dar ese pasito Y queremos pedir Por favor Que se pongan las pilas El compromiso De todos Porque de eso también depende No solamente el éxito En el curso Sino también en el show Que es muy importante Así que queremos Pedirles a todos Qué difícil que es En ensayar acá a la gente Sí Y a muchas Por lo menos Les gusta entrar Les gusta estar ahí Les gusta todas esas cosas Pero no quieren ir a saltar Y no tienen tampoco La expertise De que esto requiere Tanto ensayo Acordate que estamos En el Amantel Pero Me gusta Arandu está Creció mucho El año pasado Para este Bueno El año pasado Ya la vi Interesante Y creció En toda su organización Los compañeros que van Tienen ganas Le ponen onda Vuelve Mira Quiero que en el otro Cuadro a una vuelta Carnero Me falta uno Yo La última La última La cuestión De los shows De comparsas También es una cuestión De cachet Por eso Diferencias A favor de Zapuca y Araberá Una cuestión De cachet También ¿Cómo serían? Y claro Porque tienen Un cachet mayor Digamos Pueden Tener posibilidad De hacer otras cosas Que a lo mejor Arandu y Copacabana No También se nota Sí Sí También todo influye Porque esto Tiene que ver Con las posibilidades Que vos tenés Para Ahora por ejemplo Quiero poner Un par de aros Que los que saben Y donde sacamos ¿Quién alquila un aro? Cuatro arneses Yo te pregunto Desde lo que no sé Sé poco del arte Y no soy artista Digamos Soy periodista nada más Pero Entonces vos no Podés agarrar Un grupo de baile Y mostrar un Grau Show Con ese grupo Si yo sí necesitas De la Perdón Es que pregunto De verdad No lo sé Si yo sí necesitas Más elementos Y más cosas Para un show más grande Y se necesitan recursos Sí Si yo quiero hacer Yo por ejemplo Tengo diosas Que quiero que se levanten Necesito cinco arneses Y no tengo presupuesto Para poner cinco arneses Y entrenar Las cinco diosas Para que tengan arneses Las demás comparsas Lo tienen Entonces Porque tienen un gallet mayor Eso no lo paga Un comparsero Quiero tener una escalera Rodante Para que circulen No sé Son muchas cosas Que pueden ayudar De hecho También agrupan En Corrientes Hay muchos grupos de baile Y los mejores bailarines Te dejan plantado Porque van a ir A esa comparsa Donde Tienen Le pasan También un dinero Dice Che Trae tu grupo Le vamos a pagar Le pagamos el traje A todo el grupo Porque ustedes son Bueno Yo oficialmente Pregunto a los grupos Y le digo ¿Ustedes cobran algo? No Me dicen Nada No ¿Y por qué se van De comparsa a comparsa Entonces Si es lo mismo No, no Y bueno Nadie Nadie Nunca me blanqueó No sé si cobran Exactamente Un cachet Pero los Los directivos De esos grupos Muchas veces Consiguen Que le den el traje A mitad de precio Claro ¿Algún beneficio? Siempre hubo Esos beneficios O sea Y está bien Que los hayan O sea Se están haciendo Todos los locos La Academia de Corrientes Cuando vienen al programa Claro El que fue El que no Nosotros teníamos A mí me van a elegir A mí me van a elegir Como rey del carnaval Nos fue plantado 15 días antes 15 días antes Por una propuesta ¿Se lo vio, Laura? Sí, se lo vio Sí, sí, obvio Pero bueno Qué sé yo Todas las decisiones De quién entra En un lugar O en otro Son propias Son personales Y bueno Y se respetan Pero bueno Creo que si vos Asumís un compromiso Decir Yo entro acá Entendés No podés dejar Ese lugar 10, 15 días Antes del carnaval O sea Si te vas a bajar Bájate mucho tiempo antes Digamos Porque es un lugar Es un lugar Con el que Ya cuentan con vos Y no es tan fácil Conseguir un grupo de baile Un grupo grande Como en ese caso Fue la comisión de frente Por ejemplo Fea la actitud De parte de los dos De los chicos Que se van Tenemos que re apurarnos Porque estamos pasadísimos Una diosa Laura Esquivel Un placer compartir Este carnaval con ella Edgardo de la corte De Bastet Y después Por supuesto Siempre la infaltable Buenas, buenas Así se empieza el programa Carnavales al día Con mucha alegría Saludos Saludos a Pedro El viernes Nos bailamos todo En el Camacuá Felicidades Pedrito Dice la mamá De nuestro compañero Gracias madre Te amo Te amo Pasó por abajo El escenario Me tiene un beso Un poquito figura Es mi madre Ya saben donde salí Bueno chicos Gracias por la visita Laura Estás preciosa Éxitos Radiante Laura Por siempre tenernos en cuenta Por invitarnos Y bueno nada Que llegue el carnaval Querés agradecer a alguien A todos A todos A agradecer a todos A Darío A Martín Arce Que me están haciendo mi traje Que en realidad ya está listo Falta emplumar nomás Más que se suma a la lista Que tiene casi listo el traje Me encanta Así que nada Unos genios Excelente trabajo Son personas hermosas Así que bueno A ellos A toda la comisión de Arandú Que bueno Están trabajando a full La verdad es que Tenemos muchas ganas Este año queremos que se vea Ese crecimiento Queremos seguir creciendo Así que bueno Agradecer a toda la gente Que nos apoya Y nos acompaña siempre Migue querido Gracias como siempre Un placer hablar con vos Gracias Siempre picante Migue te deja ahí Para desarrollar Rápidamente nos vamos A la pausa Y seguimos compartiendo Carnavales al día Ya está Romina Montiel Vamos a Mercedes A hablar con el presidente De la comparsa auténtica De todos Porque bueno Que va a pasar este fin de semana Comienzan o no Los carnavales En minutos Aquí En Carnavales Centro de Estética Verte bien De la doctora Soraya Narvaez Línea exclusiva Cosmeséutica Un gran equipo De especialistas Para que te sientas Plena en este verano 20-24 Ojo Acordate Sistema bronceado Saludable Sin sol Que para todas Las comparseras Los está esperando La doctora Soraya En Catamarca 942 Primer piso Polirubro Báez Tienda de ropa Todo lo que buscas En un solo lugar Con el mejor precio Y una atención Personalizada Avenida Ferré 1830 Horarios de atención Lunes a sábado De 8 a 20 Y domingos De 8 a 16 El Ministerio de Turismo De la provincia De Corrientes Donde el verano Cobra vida Playas Naturaleza Esteros Deliberá Chamamé Y Carnaval El Ministerio de Turismo Acompaña Como siempre Todas las manifestaciones Populares De los Correntinos Ay que churros Corrientes Chipacitos Licuados Escones de queso Misiones Esquina Junín En el corazón Del Cambacuá Maestros De la carne Un clásico Para tu mesa Cortes premium Embasados Al vacío Aceptamos Todas las tarjetas Y medios de pago Tucumán 1259 Arroba Maestros Guión bajo De Guión bajo La Guión bajo Carne Milán Milanesa Seguinos En Instagram Milán Punto Corrientes Sándwich De todo Tipo Pedidos Al 3794045343 Seguimos Duerte Reino Padre Seguimos diem suave 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, Rosito No, sale, sale Ahí estamos Ahí subimos Ahí estamos Bueno, ¿cómo andamos? Sin romper, por favor Todo bien, todo bien ¿Cómo andamos? ¿Firmaron el contrato? No, pero por una cuestión de horarios No coincidimos en horarios Las cosas que pasan ¿Cómo no coinciden en horarios? No, nosotros tenemos una vida complicada De trasnochar Duermo mal a la mañana Y a la tarde se me complica Y entonces no podemos coincidir todavía Pero está Se acostó a las 10 y media Se levantó a las 11 y algo Bueno, pero está Llegaron a un acuerdo Sí, 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 está todo bien Falta ir a Sí, exacto Tema de reglamento todo listo Cerrado Todos Una paz hay en este aspecto Este año Nunca antes visto Nunca antes visto Sí, no, las reuniones eran Creo que lo había comentado Juan En el lanzamiento Sí Literal era así Estábamos todos paz y amor Ojo, ojo con la tormenta Después de la calma La calma Algo raro ahí decís Yo le tengo más miedo a eso Que a la tormenta así No sabemos O sea, no podemos decir que no Pero por la hora Todo tranquilo Bueno Gracias amor Para los amigos Amigas que nos escuchan Nos ven en otros lugares Romina es presidenta De una agrupación musical En este caso Exactamente Este es el doble formato Que tienen los carnavales De corrientes Que son Las agrupaciones Tienen más animación Exacto Y este año Lo han incorporado Al señor Pedro Ríos Lo incorporamos Como una de las voces A Pedro Junto con Mariano y César Que ya están Hace rato con nosotros Mariano la primera voz Y se incorpora a Pedrito Con un grupo de chicos Que están trabajando muy bien Bueno Ustedes pudieron escuchar Los repertorios Sí Creo que son muy divertidos Y ahí se refleja el trabajo Yo te pregunto Vos estabas mal dormida Algo ese día Que lo incorporaste a Pedro Seguramente No, todavía dormía bien No, todavía dormía bien Fue consciente Roy, y la última vez Que fue la presentación Del tema No contaron mucho De A Cielo Abierto Fue como un adelanto Nada más Muy cortito Y no quedó muy en claro Quedó mucho Muy onda Zapucai 2008 Verdad Perdonanos que te decimos Con línea aérea Zapucai O vuelo Ah, claro Pensábamos que yo venía Por ese lado Esa es la idea Confundir un poco Que todo el mundo Pero encima es muy gracioso Porque yo le dije a A Pancho, me acuerdo Él no iba a estar Para el lanzamiento Que se le dio el tema A Cielo Abierto Y él disparó para un lado Que no es el que estamos abordando Pero eso es lo que Buscábamos con el título Despistar ¿Quiénes se encargan De la realización Del tema, digamos Como Bueno, los diseños Están a cargo de Alfredo Álvarez Fue idea de él también el tema Entre Todas las opciones Que se tiraron allá Marzo Sí Fue la que más Nos pareció Bueno, viste que nosotros Vamos por temas Que le buscamos la vuelta Que sean originales O darle una vuelta De rosca Entonces A Cielo Abierto Dio mucha tela Para cortar Dijimos Que iba a pasar Esto Que pasa Que el otro día También en un local Dice Ah, porque la Escuela Samba Va a salir de tal cosa Y yo ¿Cómo te enteraste? Mentira No vamos a salir así Pero me encanta Despistar Esa era la finalidad ¿Entendés? Y bueno Y se logró Y los diseños Son hermosos Alfredo Como siempre Impecable en su trabajo Así que no Ayer estuvimos con él O sea A las 10 de la mañana Se fue él también Bueno Y tienen un gran Elenco de figuras De solistas Y de cuerpo baile También este año ¿No? Sí, sí, sí Corporaciones muchas Lo tenemos a Guido Con el estandarte Este año Sí Guido ya está Prácticamente esperando Que le digan el horario Ah, ya está Completito Es más Se dio el lujo De desarmar su espalda Porque no le gustó Cómo quedó Y volver a armarlo Es que Guido Trabaja mucho Con los carnavales Impecable el traje Muchas figuras también Sí, sí Ahora vi que estaba trabajando Él ya está Para salir Entonces empezó A hacer otra Fuimos compañeros De representantes Con él Así que ¿Te gustaría mandarlo Para embajador? O eso ¿Cómo lo deciden ustedes? Si él lo decide No, los chicos Son libres de participar ¿Presentarse? Sí, sí, sí El que quiere participar Se presenta Nosotros no tenemos Ningún problema No los obligamos Pero tampoco le decimos Le prohibimos Claro El que quiere presentarse Bienvenido sea Está bueno ¿En una de esas? ¿Se anima? ¿Viste? Ahí tenés el antecedente Te tiro Bueno, ensayan En el mismo lugar De siempre, digamos En la Plaza San Banda Le dan todas ahora Corpo de baile y batería 21 horas ¿Cómo hacen para ensayar Los dos juntos, digamos? Porque es Vos sabés que Contra todos los pronósticos Míos únicamente Yo decía Que no íbamos a poder Que la batería Le iba a tapar a mi equipo No sucede La batería está bien Sobre la calle Y no mata Nuestro sonido Que estamos más al medio Ajá Está genial Yo no Para hacer las distintas Coreografías Claro Las chicas están Con todos los bloques Ensayando La batería Hace su show Y la semana que viene Creo que empezamos Lunes 15 Ahí está Con la banda Con la banda Bueno Y la banda Ya debutó la banda ¿No? ¿Debutaste con San Banda? Sí, debutamos En el En el Parque Camacuá En el ambiente Aparte también Estuvo en varias actuaciones Ya Pedro O sea que ya se incorporó Básicamente al equipo Tenemos muchas Perdón ¿Va a haber algo de San Banda En la actuación de Pedro Rín? ¿Es posible meter algo de Carnaval En tu No, no puedo No puedo Imposible, ¿no? Me da muy poco tiempo Ah, no puedo dejar Sí Hasta que entra y sale Claro Listo Nos vemos y chau Está bien, está bien Pero bueno La verdad Linda Linda incorporación También la Excelente profesional Sí, bueno Dibu Claudio de Oturraca Es el director de batería Fue él el que De banda De banda Vamos a ver Estoy siendo Puede ser, puede ser Puede pasar Mezcla El director de la banda Es Dibu Bueno ¿Cómo está el corzódromo? Anduvieron por allí Avanzando, sí Anduvimos por ahí Hace dos o tres días Y avanzando ya Con las tribunas Ya está el pasto cortado Cosa que es buena Perdón La polémica del pasto cortado ¿Ustedes los dirigentes No pueden cortar el pasto Ahí en el ¿Cómo? Perdón No, no queremos que hacer No, pero te digo En el corzódromo En los galpones En la zona de galpones No pueden cortar Porque es la pregunta Que todo el mundo se hace Entre las nueve instituciones No hacen un sorteo Que una se encargue por mes O entre las nueve No es posible eso Porque es verdad Durante el año Vemos el pasto muy alto Digamos Sí, igual está más alto Del otro lado De la zona de galpones No tenemos demasiado Atrás Pero atrás no usamos Hasta ahora por lo menos Porque de quién depende Que se corte el pasto Ahí, digamos Y el predio es del gobierno Y se dio a la municipalidad O sea que Ahí está Pero el gobierno Debe haber un No sé Un ministerio de turismo O de desarrollo social Que se encargue Asumo que turismo Sí No sabría decirte Pero si no Se encargan ellos Nosotros nos encargamos De mantener nuestros galpones ¿Agua tiene? Bastante Sí ¿Agua? Estaba baja la presión Pero está Ahí Llega, llega, llega Y también ahora Luz También, ¿no? Sí Está todo regularizado Ahora Se pagó todo Todo el día, sí Todo el día Muchos mosquitos Y muchos bichos también Ojo Mucha fumigación De haber ahora Claro, por eso te digo Nosotros nos encargamos Del mantenimiento De nuestros galpones Tema limpieza Tema fumigación Mantenimiento en sí La carga de los aires Matafuegos Todo eso Está a cargo nuestro Ustedes Tienen un galpón comunitario También se tienen que encargar De conjuntos De todos esos gastos ¿No? No, porque está dividido Cada uno tenemos Cada uno tiene su sector Es un solo bloque Pero estamos todos divididos Todos tenemos nuestro medidor Todos tenemos nuestras cosas No, no es Igual que el de los barcos Está individual La parte de atrás De los galpones No se puede utilizar No se puede utilizar Como espacio Sería ideal De recreación De algo Pero el estado estaba Para que sea un sector De quinchos Y la idea Que la La dijo mi mamá Hace mucho tiempo Lo sugirió Por una cuestión De agilizar No solo El movimiento Dirigencial Que siempre estamos Medio apurados Sino que para Traslado de ambulancias A nosotros nos pasó El año pasado Que tuvimos que sacar Una chica Y la ambulancia Tarda un montón Porque aparte Es un peligro Que tiene que estar Entre la gente Mi mamá había sugerido Que desde el acceso De aeropuerto Se nos habilite Toda esa banda Directo A los por sobro A los galpones A la parte de atrás De los galpones Entonces nosotros No ocupamos espacio En estacionamiento Tenemos un ingreso Si nos pasó algo Se olvidó Nos olvidamos algo No sé Nos olvidamos de comprar Nafta Y tenemos que salir rápido Agilizar eso Y a la vez Se podía utilizar Con los bomberos Con la ambulancia En este caso Del año pasado Fue complicado Para nosotros Pues la chica Estaba mal Y tardó muchísimo En salir Porque mucho Conbarcero Hay que ir despacito Sería ideal Que realicen Esa calle alternativa A ver detrás Y agilizar No solo el traslado En caso de alguna emergencia Sino que Dejamos nosotros Ocupar espacio De estacionamiento Porque nos habilitamos Dos o tres autos Que son los que nos movemos Hablaste de un tema Central ¿Cómo se va a dividir? ¿Cómo sigue el tema De precinto Para las comparsas Para las agrupaciones? Las agrupaciones Se quejan Que le dan más A las comparsas A los comparseros Se quejan Que no le dan a ellos Que le dan a los amigos ¿Cómo? No Amigos no Obviamente las comparsas Tienen más precinto Por una cuestión lógica ¿Ustedes tienen los necesarios? Exactamente Nosotros mandamos lista De integrantes Auxiliares Y nosotros le damos a nuestros integrantes Y a su acompañante En el caso del cuerpo de baile Soliza todo lo que necesite A los acompañantes Y batería por los generales A los chicos Y batería no necesita mucho Acompañante ¿Los precintos son para el ingreso Al corsódromo? Ingreso al corsódromo Y pista Y pista Sí Ah bien Mirá vos O sea Que los que se quejan Es porque no le están dando A los que corresponden ¿Cómo se maneja acá En el reparto de precintos Es otro tema Pero nosotros tenemos Un número de integrantes Nosotros tenemos Fotocopias Claro Fotocopias de documentos De todos Porque tenemos que hacer Cuestiones de seguro Entonces Yo sé que tengo Tantos integrantes Son tantos precintos Y tantos acompañantes ¿Cuántos integrantes Tienen la matemática Ahí en ese caso? Estamos entre 155 Y Ayer se estuvieron Notando más Así que no sabría De cierta Y con respecto Al estacionamiento También tienen ¿Cuántos? Te dan un porcentaje Te dan un porcentaje Sí En base a la cantidad De integrantes Ajá Bien Entonces ustedes Yo nunca tuve problemas Se manejan bien No tienen Yo nunca tuve problemas Sí En ese aspecto no Los chicos que tienen Sus autos Aparte los chicos Hoy y hoy Creo que más que nunca Se van a poner de acuerdo Van a ir varios en un auto Entonces como que va Va a ser todo más Armonioso Bueno Pedro ¿Qué le querés preguntar a Romina? Tenés que trabajar en este programa Y hacerle una pregunta Si va a tener camarín propio Por ejemplo O no ¿Cómo ya? No Y Melanie hablaba de los camarines ¿Quién? Camarín con aire Mínimo No Yo soy Yo me quedo ahí en el pasto Tranqui Tomando un vinito ¿Vinito? ¿Pidió una luz especial? Pedro ¿Pidió alguna exigencia así? No No Sí voy a ser Puedo decir ¿No? Voy a ser animador De San Bando Eso también ¿Animador? Muy bien ¿Cómo va a sacar la voz? Pedro Río para todo Para el barrio Bueno Pero ya se lo puede ver en los bloques ahí Sí Tirando frases Sí, sí Se lo escucha Sí, sí Con respecto a eso A los carros de sonido Me dijeron que le van a pedir los elevadores Para que no tengan que estar subiendo escaleras Que esa es bastante complicada ¿No? Sí, se pidió Se pidió Vamos a ver que ¿Qué? Mucho más Es miedoso igual el cosito ese que te llevaron A mí me dio pánico La única vez que hice eso Yo creo que el año pasado ya pusieron una escalera grande Digamos Una escalera grande que podían subir ahí Ah, bueno, bueno, bueno Porque varios músicos se cayeron Sí, sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Sí, sí, sí Bueno Qué gracia Bueno, Ro Sofía Villalba Coreógrafa Coreógrafa Y dúo Apertura junto con Sol Berrini Está Guido en el Estandarte Adrianita Blanco en nuestra Apertura ¿Cómo viene Adrianita? Bien Espléndida viene, sí Su traje Volviendo al carnaval encima Así que Ya volvió con nosotros el año pasado Ah, perdón Un reemplazo Una Una pequeña participación Una pequeña participación Y bueno, este año va con todo Tuve ahí unos vistazos de su traje Están a cargo de Henry O sea que imagínense que está impecable Bueno, ¿y Dayana? Dayana como madrina de batería Está Lucila como segunda solista Rodrigo y Melisa nuevamente nuestros portabanderas Van por mantener su título Y aquí hay una novedad A ver Cristian Medina, nuestro tercer solista ¿Eh? Chan ¿Viste? ¿Agregaste un solista? No ¿O cómo es? Yo no puedo agregar solista Ah, bien Hubo un cambio de nombres Pará, ¿se bajó alguien? ¿Quién se bajó? Ay, bueno, hace tu trabajo ¿Quién te falta? Giovanna Lacunza se bajó Giovanna Lacunza Ay, qué hermoso ¿Se bajó? Vamos a tener un carabal re lindo entonces Mira el otro ¿Qué pasó con Giovanna? No, Gio por cuestiones de salud se bajó Bueno Y volvió Qué lástima, Gio que es una gran figura Totalmente ¿Qué pasó, Pedro con Giovanna? Sí, bueno ¿Cuál es su problema con la señorita? ¿Por qué van a tener un lindo carabal? No, no Vamos a tener un lindo carabal porque San Banda se viene con todo ¡Ojo con San Banda! ¿Ves lo que voy a decir? Ojo, ojo Ojo con lo que decir porque está la directora en cualquier momento Es mi jefa Linda música, vamos a felicitar a Romy porque es muy linda música A mí me gustaría escucharlo a Néstor Bueno, ese es el trabajo Trabajo de Dibu Totalmente trabajo de Dibu Él se cargó los repertorios Creo que es la primera vez que Tenemos un repertorio así armado de esa forma Y está bueno, es como darle una vuelta a la roja Está bueno Muy bien Me gustaría escucharlo a Néstor Opinar sobre el repertorio de San Banda Si le gustó o no Me gustó, me gustó Algunos más que otros Algunos más que otros Nico dijo que el otro señor que canta tiene como la voz como era que dijiste Como tomada Como tomada Como que no está en el registro que tiene que cantar O sea, es como cantando muy arriba y la música va por otro lado Por eso yo lo escuché esa vez No sé cómo será en vivo después Porque en la grabación Cambia también Sí, las maquetas son De hecho tampoco me gustó mucho lo que hizo Pedro También le dije lo mismo Que cantó más o menos como que estaba forzado en un tono Estaba forzado en un tono No, yo me sentí cómodo Todo lo escuché así Pero bueno Ro, gracias por la visita Gracias a ustedes Felicitaciones porque la verdad Espectacular el trabajo hasta acá Quedan pocos días ya para verlos en la avenida Se van a sorprender Y ahí vamos a... Hay mucho trabajo Hay demasiado trabajo, mucho esfuerzo Y creo que se van a sorprender Muchas gracias por la visita No, por favor, a ustedes Señoras y señores Pasó Romina Montiel Presidente de San Banda Tenemos la presentación de nuestro siguiente entrevistado Por favor A ver, a ver Vamos al interior rápidamente A ver si lo vamos a presentar como corresponde Con la música de su par A ver, a ver, a ver 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 A ver si escucha un poquito A ver, a ver El gusto de saludar a Sergio Díaz Presidente de la Auténtica Comparsa de Todos De la Ciudad de Mercedes Sergio, ¿cómo te va? Hola Sergio Néstor, Ulises Nico y Pedro Ríos Te saludamos de Carnavales al Día Hola, buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por el contacto Bueno, es un placer para nosotros Comparsa del Interior Yo, presidente de Auténtica Comparsa Poder hablar con usted Y darnos un espacio En este programa Con tanta trayectoria Y tan conocida A nivel provincial Y bueno, toda la zona Así que un placer Poder hoy estar hablando con ustedes Bueno, Sergio Contanos las novedades de Mercedes Porque hasta acá llegaron Rumores, informaciones Que podrían superderse Los carnavales Por, bueno Las inclemencias Las inclemencias del tiempo Y bueno, ¿cómo está todo? ¿Nos confirmás? ¿Qué nos podés contar? Bueno, mirá Como todo se sabe Estamos atravesando un momento Muy crítico La lluvia incesante Inundaciones Pero está todo encaminado Algo clásico nuestro Algo que lleva mucha gente Algo que espera Toda la gente de Mercedes Y las zonas aledañas Para venir a ver Este evento tan importante Como es El show de batería Que es algo Algo para toda la gente Algo muy novedoso Muy lindo Donde todas las baterías Ponen Tiran toda la carne Al asador Para mostrar Lo que es la batería De Mercedes Bueno, contanos un poco La historia De la comparsa Auténtica Allí en Mercedes Porque bueno Es un desprendimiento Es muy particular Y son muy jóvenes Por decirlo así, ¿no? Sí, mirá Auténtica comparsa De todos Es Es una Una historia larga Somos la gente Que conformaba La gente de Itapucú Sí Con el presidente En su momento Fue Miguel Semorain Sí Donde yo continué La presidencia De él Quedando hoy Como presidente De la institución Luego el desprendimiento De la De bueno De lo que es Era Itapucú En su momento Que hoy La gente Somos nosotros Sería la institución Esa Lo que pasa Que hubo un problema De dirigentes Donde Hicieron una personería Jurídica Sin el consentimiento De la gente Y bueno Salió la documentación Primero por un lado Y bueno La gente quedó En otro Y bueno Transformamos Fundamos Lo que es Auténtica Comparsa de todos Sí Gente joven Con gente también Con gente Que son fundadores En su momento De Itapucú Estamos trabajando Y formando Esta institución Que en los últimos años A nivel provincial A nivel nacional Dimos mucho que hablar Por el buen trabajo Artesanal Artesanal Que tenemos En los trajes Eso es producto De años De experiencia Que fueron trabajando De talleristas Muy importantes Y por supuesto Lo que nos caracteriza A nosotros Samba enredo 100% Batería Batería Nota 10 Como la llamamos Nosotros Así que Este Una Una comparsa Que dio mucho Que hablar Y conocía En toda la zona ¿No? Sergio Y el tema Samba enredo Estábamos escuchando Ahí ¿Cómo fue con Boner? ¿Cómo fue la realización De este Samba enredo? Mira Nosotros Samba enredo Todos los años Trabajamos El año pasado Por ejemplo Nuestro Samba enredo Lo compuso Muñeca El intérprete Fue Pablo Rodríguez Gato De la ciudad De Paso Los Libres Nuestro amigo Hablamos con él Hace poco Bueno Un gran Un gran intérprete Yo considero Además De ser un amigo Creo que De la zona El mejor intérprete Lo considero Con toda la fuerza Que tiene Este año Tenemos también Nuestra armonía Que ya está Formada Por gente de Merced Y va a sumarse Él por supuesto También con su hermano Adrián Rodríguez La idea Este Nos está acompañando Rodrigo Rajoy De la ciudad Montecasero También con Con lo que son Los Cabacos Lisandro Otro muchacho De acá de Merced O sea Lo que es armonía Está muy bien armada Siempre tratamos De tener De trabajar Los enredos Que nos ha O la gente Muñeca Por la idiosincrasia Por la historia Que tiene nuestra institución Y porque conoce El contenido Y bueno Este año Hicimos la grabación En la ciudad de Concordia También trabajamos Con Rodrigo Rajoy Hicimos allá En el estudio En Concordia Así que Creo que siempre Estamos trabajando Con una misma línea Este De lo que nosotros Consumimos De lo que es Este Auténtica El estilo Que tiene auténtica También Años anteriores Hemos trabajado Con algunas marcas Que nos ha compuesto Ahí en Corrientes Este muchacho Pancho Percara Pancho Percara Que es Sabe el montón De los Sam Enredos Compone a todo el mundo Sí, sí Exactamente Nos hizo un par De trabajo Que tuvieron Tuvieron éxito Pero siempre Nosotros tratamos De mantener La historia El estilo Que nos caracteriza Y que bueno Es el estilo Más de De esta gente De muñeca Y demás Así que bueno Contento Por eso Por el estilo Nosotros tratamos Siempre de mantener Nuestro estilo Que somos fieles A eso Sergio Para ir cerrando La nota Te queremos preguntar Un poco el tema Que presentan 2024 Auténtica Este año Nosotros presentamos Mulan Es una historia De amor Honor Valentía De amor Este Una linda carpeta El diseñador Este Matute Sandoval Este Estamos trabajando Muy bien Eso Yo creo Que estamos Ya prácticamente En un 90% De la comparsa Ahora nos están Dificultando un poco El tema De los carros Por el tiempo De las inclemencias Climáticas Los ensayos También con sonido Que se nos complica Mucho Por las lluvias Bueno Ahora estamos Siendo optimistas Hasta noche Vamos a ensayar Este Pero estamos Trabajando Muy fuertemente Para que el carnaval De Mercedes Siga vigente Para que todas Las instituciones Podamos salir A competir Sanamente Y que Que nuestro carnaval Este Sean Sigan siendo conocidos Y trasciendan Trasciendan De Mercedes Para Para aportar A lo que es Corriente Que es una Una provincia De grandes comparsas Muy carnavalera ¿No? Si Bueno La última Sergio Va a creer Camino a Mercedes A recuperar El esplendor El brillo Que supo tener En los 90 Ya cuando eran Tremendas Las competencias Lo que Lo que generaban Allí en Mercedes Pues Como bien lo decís Este Por algunos años Que no hubo Participación De las comparsas Este Van camino a eso O falta todavía Mira Yo no es porque sea Presidente Auténtica Yo te digo que Nuestra comparsa Nunca ha perdido El brillo El esplendor De lo que nos Caracteriza Considero Que Que tenemos Todo Que estamos Trabajando Siempre Para superarnos Fuimos dos años Consecutivos A corriente En los carnavales Estuvimos ahí Representando Mercedes Este Yo creo que Lo nuestro Estamos trabajando Todas las instituciones Tratamos de superarnos Obviamente Que tenemos Tenemos que también Ser coherente Que estamos viviendo Otro país Otra 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 historia económica También Que 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 Todos tenemos que Darnos cuenta O sea Creo que a nivel Provincial Nacional Estamos pasando por esto Donde tratamos de adecuarnos A los fondos O a los ingresos Que tenemos Pero El carnaval De Mercedes Siempre está vigente Siempre Todos los años Salimos Seguimos trabajando Para que Esto crezca Y podamos contagiar A todas las zonas Que sabemos Que hoy están Pasando por Esa transición De no haber un carnaval Como es Curzucuatiá Muchos carnavales Que se fueron suspendiendo Por Debido a diversos Problemas Tanto climático Como económico Y bueno Tratamos nosotros Siempre de ponerle El pecho A eso Y salir Y las instituciones Vigentes Tanto Villa San Bayó Pura Jai Porá Auténtica Este año también Que se suma Itapucú O sea Tratamos siempre De poner nuestro esfuerzo Nuestro granito El mismo Comparcero Trabaja Insiste Y para que puedan Los carnavales Seguir vigentes En Mercedes Sergio querido Te mandamos un abrazo Si vienen por corrientes Por la capital Los esperamos en el programa Y mejor carnaval 2024 Para todos ustedes Muchísimas gracias Por Bueno Por esta nota A nosotros Del interior Es muy importante Que Ustedes puedan Darnos Esa mano Ese empuje Para que El carnaval Nuestro Siga creciendo Un carnaval Artesanal Como siempre le digo Así que Agradecerlo Con todo gusto La invitación La recibimos Seguramente Podremos ir a corriente Y charlar con usted En el estudio En el estudio Muchísimas gracias Un abrazo Ahí pasaba Sergio Díaz Presidente Auténtica Comparsa De todos De Mercedes Que los carnavales Se hacen Nos vamos Con la música De la auténtica Comparsa A la pausa Agradeciendo siempre A quienes hacen posible Que estemos aquí Todos los días Ya venimos Todos los pasillos Los sueños De la auténtica Llegó Mulán Guerrera Llega el carnaval Artesanal Del país Cinco noches A puro brillo Baile Música Y diversión Orfeo Carumberá Ilusiones Unasam Carumberacito Orfeito Y el grupo Alegría Desfilará por el Corsódromo Paso de los Higos El 20 y 27 de enero 3, 9 y 10 de febrero Monte Caseros Te espera Ambra Fantasy Todo en artículos Para el carnaval Estamos por Santa Fe Al 1569 Teléfonos 3794 83 23 00 En enero Tenemos horario especial De lunes a sábado De 8.30 A 20.30 Y los domingos De 9 a 13 horas Trabajamos Con todos los medios De pago Transferencia Débito Crédito Y atención Contado efectivo 10% de descuento Iberia Cosmética Artículos de peluquería Chapú especiales Maquillaje Tinturas Uñas y pestañas Alizados Tratamientos capilares Todo lo que necesitase Productos de cosmética profesional Te esperamos Te esperamos en Irigoya En 1685 Y en Arequipa 3350 En las 1000 viviendas Estudio jurídico Del doctor Raúl Alfonso Y asociado Derecho penal Y derecho de familia Violencia de género Trabajamos durante La feria judicial Celular abierto Las 24 horas 3794 59 99 37 Estudio jurídico La Valle 1347 De lunes a sábado De 8 30 12 30 Y 16 30 A 20 30 Todos los medios De pago Y contado efectivo 10% de descuento Se viene el carnaval Y tu mejor opción Es gamba indumentaria Atención completamente Personalizada Y compromiso Con cada entrega Remedas musculosas Vestido para antes Y después de desfilar Diseño completamente Bonificado No te pierdas Esta oportunidad Única de lucir Increíble En el carnaval Contactanos Por redes sociales O al Número 3794 69 55 40 Araberá 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 Amor infinito Pasión sin igual Un sentimiento Que no tiene barreras Rojo y blanco En mi bandera Araberá Araberá Amor infinito Pasión sin igual Un sentimiento Que no tiene barreras Rojo y blanco En mi bandera En el silencio De la noche Soñando Su libertad Buscando cambiar Buscando cambiar Sus destinos Escapaban Guaira Y Paraná Un cielo cubierto Un río revuelto Le arriose a la profundidad Consciente En los sueños Se halló Un rey dorado La rescató Esclaneada Para salvarnos De la contaminación Araberá 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 Oh, 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 oh De lo profundo A la superficie Al ver el daño Para ella emergió Araberá Araberá Oh, 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 oh De lo profundo A la superficie Al ver el daño Para ella emergió Arquitectos Esta desolación Era bailar Tiempo Todo lo cambió Se encontraron Frente a frente Un rayo de luz Alucinó Sabemos que el amor Lo cambia todo No importa de dónde Vengamos Que la vida Florezca en comunión Dos almas En un solo corazón El ritmo De mi batería Y a los mundos En armonía Con su cadencia Sin igual Amor eterno Vuelve, vuelve Para nada Araberá Sos mi araberá Amor infinito Pasión sin igual Un sentimiento Que no tiene barreras Rojo y blanco En mi bandera Araberá Sos mi araberá Amor infinito Pasión sin igual Un sentimiento Que no tiene barreras Rojo y blanco En mi bandera El ritmo De mi batería Canta Sonsu que tu arte Como el águila imperial En su vuelo majestuoso No se le tendrá jamás Desde el paso de los libres Facultad del Samba Canta Canta Sonsu Cuando un gran artista Creó la belleza Que el rellamco Su obra brindó Creó un corazón Cantadero Eres la esposa Sonsu Cuando un gran artista Creó la belleza Que el rellamco Su obra brindó Creó un corazón Cantadero Eres majestuosa Sonsu Como una estrella Luna que cae Así nació la explicación Un buscador de belleza El artista Es la visión De la tela del pintor Con su silla del escritor Hay ventanas a la vida Alas a la imaginación Y el artista Es siempre un himno Con sus labios Es una invención Otra bolino Vino de tiempo Tantas veces Su envención Puede detener el tiempo Renunciar a la razón Al crearse Siente libre Eres un loco creador Resonó la confusión El concierto va a empezar El bien dentro del samba Llegó la facultad El ministra da su arma Cada golpe de tambor Tu sugero bien arriba Tu bandera Tu pasión Mi pasión Las palabras de un poeta Pueden al mundo cambiar Hay enceros de sueños Que nos llevan a soñar Canta sin su objeto Arte Como la guila imperial Es un duelo majestuoso No se desvienda jamás Cuando un gran artista Creó la belleza El brillar con su obra Me dio un corazón Cantadero Eres majestuoso Cuando un gran artista Creó la belleza El brillar con su obra Me dio un corazón Cantadero Eres majestuoso Como una estrella Tantas que cae Así nace la espinación Un buscador de belleza El artista es la misión El ajena del pintor Con sucia del escritor Hay en calas a la amistad Calas a la imaginación El artista es siempre un himno Con sus labios Y su punta convención Con flambolinos de viento Cantadero Y se se impregnó Puede detener el tiempo Renunciar a la razón Al crear Puede ser feliz Puede ser feliz Puede ser feliz De una facultad Que tenemos invitados Y seguramente mañana Estará aquí Una de las protagonistas Bueno ¿Qué pasó Pedro Ríos? ¿Te respondieron? ¿Te respondió Giovanna Lacunza? Digo algo siempre Al toque Responde Aparecen las bichos Después a responder No califiques ¿Qué pasó? Yo dije feliz carnaval Pero porque vamos a pasar Un buen carnaval Todos juntos Pero se ve que se sintió tocada La señorita Giovanna Lacunza ¿Qué dijo? Compartió una historia Que dice Se me va a agradecer A Zambanda Que te dio un lugar Porque todos te cerraron Las puertas Por mala persona que sos Es fuerte Fuerte Porque primero No me conoce Segundo Le di una oportunidad Para que esté en mi show Cuando estuvimos en cuarentena Y tercero Debería agradecerme A ella A mí Que yo le di La oportunidad Para que esté en Zambanda O no sé Cuántos años tienen Vamos a ver Qué dice entonces Giovanna Pero No le voy a Identidad A esta gente Digamos Porque no me conoce No sé quiénes son Como dice Moria Está perfecto Está perfecto Está perfecto Vamos a seguir la polémica Vamos a ver qué dice Vamos a dejar para mañana Y se terminó acá Yo no voy a contestar mañana Que conteste ella Si quiere contestar Pero yo no voy a A seguir el juego Digamos Mañana justo viene Giovanna Vamos a lo que nos compete Vamos a presentar Tenemos invitados Del Ministerio de Coordinación Y Planificación Ellos son Silvina Martínez Y Matías Leyes Nos vienen a comentar Actividades re lindas Del carnaval Que se vienen en estos días Así que atentos A todos los comparseros Chicos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a Carnavales del día Hola Muy buenas tardes Gracias a todos Gracias por recibirnos Gracias por el espacio Por permitirnos compartir Este evento tan lindo Que estamos organizando Desde el Ministerio de Coordinación Desde el área Más puntualmente Desde el área de Munirred En conjunto con Escuela de Carnaval Se llama Feria de Carnaval El evento que se va a llevar adelante El día jueves Sí El día jueves El día jueves El día jueves Este jueves A partir de las 17.30 horas En el predio Que está ubicado por Avenida Maipú Al 3970 Sí Y bueno Van a ver un montón de actividades Obviamente que está dirigido Por supuesto Ampliamente al público carnavalero Tanto de Corrientes Capital Como también de muchos De muchas De muchas conversas del interior Que estuvimos invitando Convocando Queremos que estén presentes Los representantes De cada uno de sus carnavales Así que viendo la posibilidad De que formen parte Y Acá está el representante barrial Yo soy uno de los barriales Excelente Así que contamos con tu presencia Está comprometiendo en mí O también Bueno Por supuesto Estamos comprometiéndote A que vayas vos Y que lleves a todo el carnaval barrial Vamos a ir con el carnaval barrial Te prometo A la feria de carnaval Que bueno Va a estar llena de actividades En realidad el objetivo principal Es que los feriantes Justamente Previamente Una inscripción Y una organización Que hay detrás Cada uno de los feriantes Va a tener un puesto Digamos En esta feria En el que va a estar dirigido A vender Y comprar Todos sus artículos De carnavales Que ya sean usados Y que ellos Se quieran desligar Y obviamente También va a haber Un stand exclusivo De Verde Manzana Que va a contar Con ofertas Exclusivas Buenísimas Y que Verde Manzana Dicho sea de paso También nos brindó A nosotros Un voucher Dos vouchers De 50 mil pesos Cada uno ¡Epa! No y yo Se jugó a Verde Manzana Muy bien Así que bueno Y esos vouchers Van a entrar como Premios de una competencia Que se va a llevar adelante Entre las pasistas Y en realidad Se hizo más amplio El público Y va dirigido Y va dirigido Solo a las pasistas El workshop De Constanza Plano Muy bien Cote ahí Siempre Excelente Constanza Calentosísima Sí, sí, sí Buenísimo Y va dirigido Solamente a las pasistas Pero se hizo un poco Más amplio todo Así que va dirigido A todas las comparseras Que quieran formar parte Para aprender Por supuesto El oficio del carnaval Pero no solamente A Zambar Sino también A la interacción Con el público A la posición De las manos El manejo Etcétera, etcétera Que todo eso Lo domina Constanza Plano Por supuesto Bueno y agregar un poquito Que es lo que veíamos Hablando con Silvia Que no solamente Va dirigida a las mujeres Sino también a los hombres Que tienen ganas De formar parte También está abierta La posibilidad Vos tenés que aprender Muchos de esos movimientos Ya lo estás dominando No, tengo que aprender Tengo que aprender Matías domina No, mentira Se baila todo Matías Se baila todo Matías Yo creo que Matías Va a estar al lado Constanza Plano Sí, ayudante Puede ir a ver Yo te puedo asegurar Que así va a ser Qué importante este evento Para la gente Ahora justo en este momento Estamos tan cerca De que empiecen Ahí estamos palpitando Para la gente Que por ahí Necesita algo Hacer un trueque Yo no soy comparsera Pero yo creo Que siempre es así Que siempre Como a último momento Tenés algo que solucionar Ahí inmediatamente Te falta algo Siempre Como todo Es más Yo te digo Que yo estoy vendiendo Mis cosas por redes sociales Y no las vendo Así que es una oportunidad Sí, excelente Ah, la feria Ahora que va a tomar Las vas a vender Y encima vas a conseguir Lo que te falta Para comprar Así que Tenés que estar Qué bueno Y resaltar que es una actividad Totalmente gratuita Para los que se quieran sumar Va a estar Exclusivamente abierto Es de comparseros Para comparseros Pero por ahí seguramente Hay gente que no entra No hay ningún requisito Para formar parte De las ferias Sino si tenés Artículo de carnaval Usado O que te ha quedado Por lo menos De este traje Y lo querés vender Están las puertas abiertas De esta propuesta Para ¿Se inscriben en las redes sociales Mati o cómo hacen? Se inscriben sí Se inscriben a través De un link Que se creó Para una planilla Digamos Te redirige directamente A la planilla Para inscribirte Con tus datos Y también Por otro lado Está abierta también La inscripción Para aquellas personas Que quieran formar parte Del workshop Que obviamente Después se va a hacer Una mini competencia Como les comenté Con los premios De verde manzano ¿En compra y venta O se puede hacer También intercambio Por ejemplo Tengo algo Que no me sirve Totalmente libre Totalmente libre De hacer cada comparsero Lo que quiera Con sus artículos Por ahí canjes Por ahí qué sé yo Totalmente Es para lo que El proveedor Y el consumidor Las partes se pongan Totalmente No hay ningún requisito Así como vos lo decís Y además de eso También No resaltar Tanto el tema De los comparseros Porque esto Va a ser abierto A todo el público A todo el público Porque no solamente Va a haber Cosas de comparseros También va a haber Bandas en vivo Va a estar La roda Va a haber una roda De zamba ¿Cuál de todas las rodas? Con todo penado ¿La roda? ¿A metros? A metros A metros Para cerrar ese evento Y también agregar Que vamos a contar Con un patio gastronómico Exactamente La propuesta O sea que Lo invitamos A toda la familia Y resaltar también Algo importante Con el tema De los horarios Que pusimos De 17 y 30 A 22 Así que por ahí Muchos comparseros Que trabajan En horario comercial Decidimos extender Un poco más El horario Para que por lo menos Le dé una horita Para pasar a integrar El ensayo Y una de esas Compartir algo Antes Bueno Leonardo Xavier Gómez Gauna Dice Saludos al amigo Mati Que la rompen Los ensayos Muchas gracias No si yo te digo Que lo vamos a ver Al lado Constanza Plano Dando clase Es más Hoy me estuvo reclamando Y me dijo Yo estoy lleno al ensayo Y vos no Me dice Por supuesto Que contamos ahora Con una figura Por una corona Yo empecé el carnaval Con Mati En 2017 Ah si Compartimos grupos Si fuimos gitanos Fuimos gitanos Porque estoy trabajando Porque estoy haciendo Un ratito Dejo esa polémica Preguntemos también Porque Ulises No está Muy bien No sé a dónde va A las noches No puedo contar Mis cosas Pero bueno chicos Entonces repasemos La información Yo tengo una pregunta ¿Hasta qué edad Se puede el workshop? Todas las edades Desde las más chiquititas Hasta las más grandes No hay rango de edad No hay límite de edad No hay excepciones No hay nada No hay nada Para las niñas de Camacuá Si Camacuá Yo voy a estar presente Excelente Bueno y además de eso Algo que es buenísimo Resaltar Los talleres de oficio Y carnaval Que van a estar Muy importante Importantísimo Va a estar buenísimo Ah Un paréntesis nada más Para terminar con el tema Del workshop Obviamente todas las chicas Que formen parte Además del premio Que se van a llevar Las dos ganadoras También van a llevarse Un certificado Por haber participado Del workshop Y los talleres de oficio Y carnaval Que se van a estar llevando También dentro de esa franja horaria Son talleres de boas Artificiales Bien También taller de herrería Que los van a ayudar O enseñar Digamos a armar La mochila Y el espaldero Para los carnavales Y taller de emplumado Que es para enseñarles Digamos a Muy importante Es buenísimo ¿En qué zona está Avenida Meipúes Atrás En el centro cultural De la terminal Pasando 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 Ah bien Al 3970 Al 3900 Digamos Y Bueno y también va a haber Un taller de hilo Ecológico Torneado Y armado de escobillones Y varillas Muy bien Completito Completito Para terminar En la frutilla Para todas las personas Que participan También van a haber sorteos Como algún par de entradas Para el primer fin de semana De carnaval ¡Epa! ¡Qué bonito! La propuesta es completa Hay que ir Hay que ir Es muy amplia Es muy amplia Se van a sortear Varios pares de entradas Varios pares de entradas Para los carnavales oficiales Y Bueno El patio Ah DJ Todo completo Es una fiesta Me encanta Toda una superambientación De sonido De iluminación Todo Repasamos 11 de enero 11 de enero Este jueves 11 de enero A partir del 17 Vamos a ir Vamos a ir Yo voy a hacer la pregunta Mala del momento ¿Qué pasa si llueve? No No, no vayos No, pero es que no vayos ver Dijimos demencia O sea No, no sé No sé No sé qué pronóstico Hace el ritual Sí, Lina Estoy con el pronóstico Todos los años Mi cumpleaños llueve Por eso Bueno, pero es que justo el 12 Se va a llover Sí, recién el 12 El 12 Se va a llover Chicos, gracias Para terminar Para terminar más Agradecer también a la gestión De nuestro ministro Miguel Olivieri Sobre todo Branco, parcero Por supuesto Los llevan en la sangre Sí, sí Imposible, ¿no? Esto también es una política de Estado Que lleva adelante el gobernador Y que nos abre las puertas Para cuando presentemos estos proyectos Decirle al ministro ¿Cuándo va a venir al programa? Lo vamos a traer ¿Eh? Lo vamos a traer Nos comprometemos a traerlo Y ahora No tiene presión ahora Porque el día de Montecasero Tenía mucha presión No, no Nosotros nos comprometemos a traerlo Al ministro Miguel Olivieri Hasta acá Ahí está Gracias chicos Gracias a ustedes chicos Bueno, en el final Teresita Fanhauser Ayer mi mensaje Causó polémica Pero yo soy sincera Soy de Araberá Pero me gusta más A Pucay 2024 Teresita ¿Qué está pasando? Juan Carlos Gadea Dice gracias Teresita Por tu honestidad Lili de Sanferruiz Beño pueda ser Algún día Los pueda ir a ver Desde Granadero Baigorria Santa Fe Abande, Santa Fe Santa Fe Bueno, muchísimas gracias A todos Mañana Otro programón A partir de las 2 Te esperamos Acá en Carnavales al Día En vivo Y tenés todas las redes Para vernos Por supuesto Y el programa Se repite en Facebook Además El jueves Tenemos ¿Tenemos? ¿Podemos anunciar? ¿No todavía? Sí Podemos anunciar Un buen debate El jueves Y el lunes Una muy buena visita También para comenzar La semana Así que Venimos con todos En Carnavales al Día El líder de los carnavales Del verano El mejor programa El mejor único Hasta mañana A las 2 Municipio de Cagacatí Cuna de poetas La municipalidad De Cagacatí Propicia una ciudad Amigable Que apuesta A la calidad de vida Y el desarrollo